¡Hola amores! Pues hoy nos vamos a arreglar rápido porque vamos a ir a tomarnos unas fotos entonces voy a tratar de apurarme lo más que se pueda pero ahorita no necesito este del 24K para que se hidrate un poquito más la piel traigo un poquito reseca la parte de aquí de abajo de los ojos entonces me estoy poniendo este que es el Illuminating a Roll-On Instant Light Titan tenemos en una cantidad generosa y también el que me ha funcionado mucho es el de Bobbi Brown que sobre todo esto lo ponemos para los correctores los correctores que vamos a utilizar aquí luego se deshidratan y se ven horribles bueno pues es que no tenemos bien hidratada la zona entonces es por eso que ahí utilizamos ese tipo de cosas voy a hacer las cejas con este producto de la marca de Lour vamos a rellenar las cejas no queremos algo muy dramático nada más las voy a rellenar en los espacios voy a utilizar el Prolonger Concealer como mi prebase de sombra y lo vamos a poner desde aquí en el hueso de la ceja y lo vamos a distribuir hacia abajo aquí ahora sacan el capítulo de estreno así ya está listo vamos a hacer el otro voy a utilizar esta paleta de VH Cosmetics que hizo en colaboración con Marvin Magnificent esta clarita como mi primer color de transición lo vamos a poner aquí con el mismo pincel voy a tomar la sombra que sigue oscura que es un café en la parte final del párpado voy a utilizar la paleta de Tease Me Blissful and Pleasure voy a agarrar esta de Lice que es mate y la vamos a poner aquí en el lagrimal y la vamos a difuminar hacia adentro para que se vea más grande el ojo en esta área ahora voy a poner estos pigmentos que son los discos de la marca Dos Subcolors vamos a agarrar un dedito y lo que voy a hacer es que con el dedo lo voy a ir poniendo a toquecitos sobre el párpado vamos a hacer para que no se nos vuele el brillo ponernos un sellador de maquillaje estoy agarrándose de Beauty Creation y nos damos una rociada voy a delinear las pestañas superiores y por debajo de la línea de agua para que pueda poner las postizas sin problema nos vamos a rizar las pestañas naturales y les vamos a poner la máscara de pestañas que no funcione me voy a poner estas que son las ELA que utilicé en la semana pues a mí me gusta mucho empujarlas para arriba para que se vean más guau así ya llegó mi techa ahí ahora me voy a poner mi ojo de maquillaje voy a mezclar la W4U 4.5 de L'Oreal porque el video pasado ah, cómo me comieron porque dije que era de Maybelline un error cualquiera lo puede cometer Dios mío, pero no, se ensañan si enseña el frasco pues ahí se ve L'Oreal y bueno, pues me dijeron que había quedado muy clara la base de maquillaje y eso pasa porque, no sé, peluca negra el color negro en el cabello hace que uno se vea más pálido por eso es que usamos la base de maquillaje más oscura ese día se me pasó y pues utilicé la normal que es de ahorita, que ahorita no se ve tan clara voy a utilizar este que es el Radiant Creamer Concealer de Nars y lo vamos a poner vamos a poner el bigote aquí en la frente que me dijeron también que de la nariz la perfilaba como si estuviera craquelada y que la perfilara de otra manera hago lo que puedo, no soy maquilladora profesional hago lo que puedo con mi cara no crean que porque uno hace videos es perfecto seres humanos igual que ustedes, que cualquiera nada más que cometimos la tontería de estarnos grabando vamos a desayunar antes de que nos penteamos la boca lo que se abre es la esponjita de abajo de las mejillas voy a sellar el maquillaje con el polvo de Dior porque es el que veo que me ha funcionado mejor para fotografía y lo neutral perfilar con Nars últimamente me anda gustando muchísimo este de Nars es ácido y ahorita ya estoy agarrando como un tono más bronceadito para perfilar la papada hay que desaparecer vamos a ponernos como rubor este que es el Orgas de Nars que va a ser el único brillo que vamos a tener vamos a iluminar la cara vamos a irnos como un poquito más mate de lo normal sin iluminadores le voy a esta paleta de Tizmi con el pincel E41 que es un maquillaje de los que más les recomiendo de Sigma voy a difuminarla por debajo de los ojos que ya estamos regresando al ejercicio y la dieta poco a poco yo subiendo videos muy seguido me desbalanceé en cansancio si soy dieta entonces hay que dejarlo temporalmente eso para subirles tres videos a la semana me desgaste muchísimo no grabar el video sino la edición es algo muy pesado pero ya lo estamos retomando estoy agarrando una brocha limpia para difuminar todo y que se integre mejor voy a ponerme máscara de pestañas abajo Extender Play Giga Black Lash acabo de tener una tragedia ahorita dejé destapada esta cosa de la de Bobi Brown y se me volteó aquí en la mesa no, grité como hasta el cielo agarramos un cartoncito y la volvimos a echar en la botella tuve que retocar un poquito más las cejas porque al poner la base de maquillaje, los polvos, sellar, el bronceador, etc. se empezaron a borrar entonces a mi me gusta que si se vean bastante definidas entonces ya como último paso en la cara voy a ponerme este sellador de maquillaje de Beauty Creation queremos que nos dure con el calor de Guadalajarita y nos vamos a secar con un abaniquito para que se absorba bien, se mezclen todos los productos en la cara ahorita ya nos vamos a peinar ok, ya me cambié, hoy no me puse faja porque casi siempre uso faja para que se vea mejor la silueta en los vestidos pero hoy es medio flojera pero si quieren un video para que les describa mis mejores fajas de qué marca y detalle y todo eso las escojo para que se vean bien los vestidos y las prendas comentame si quieres un video de eso me voy a poner los lentes de contacto son de solótica no entro segundo intento tercer intento cuarto intento y ya entro no les he hecho un video de mis lentes de contacto porque va a llegar los de solótica de Melbourne, de Australia cuando lleguen no sé si quieran que les haga un video qué colores escogí que me los pruebe en cámara comentame si es que quieres un video de lentes de contacto para la boca escogí estos dos que este es de la marca Create que está en el tono Blood bien y encima no yo creo que con ese nos vamos allá voy a agarrar esta que se llama Lust de la paleta de Tease Me nada más para iluminarla y pues eso ha sido todo ojalá les haya gustado este tutorial de cómo me arreglo veces para las fotografías ahorita les enseño el outfit que está muy sencillo la verdad suscríbanse comenten denle like lo que ustedes quieran y nos vemos en la próxima cuídense mucho bye bye I don't wanna waste what's left storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left 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 no I don't wanna waste what's left